La pentatleta mexicana, Mariana Arceo, ya se encuentra en su casa, totalmente aislada tras dar positivo por coronavirus. COVID-19, revela que en el hospital en el que se encontraba había pacientes jóvenes. Por experiencia que lo viví, preguntaba en el hospital cuántos pacientes había y la mayoría de pacientes que habían eran jóvenes y jóvenes ya graves de entre 20 y 30 años. Como verán, en México se está dando más en personas jóvenes por no tener las medidas adecuadas, mencionó. La primera mexicana en clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio Narro que vivió una situación difícil y pidió a la población que se crean lo que está pasando. Una situación nada fácil, pasar una neumonía con este virus no es fácil, por favor gente créansela, que es de verdad. Si a mí me pasó tan bien a ustedes les puede pasar. Muchas personas no presentan síntomas tan graves como yo los pasé, Pero es una realidad que todos estamos propensos a pasar por esto si no tenemos las debidas precauciones que están mandando las autoridades, señaló. Ayer, Mariana Arceo dio a conocer en su cuenta de Instagram que le darían el alta médica.